¡Esto es el tramo! ¡Papak! 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 ¡No podemos identificar de fuera! ¡Suscríbete a que veas si lo entiendas! Es un poco... Me va a matar. Me va a matar muy fuerte. Vamos a ponernos... Grace, entonces... Para cuando empiece a hacerme pupita, de verdad. No, coño. Esto va aquí. A ver. Aquí va el Grace, vale. A ver, modificadores. Más bichos mágicos, me da igual. Incrementa el número de bichos raros. Me da igual, y es... El Chine... El Chine me hace jodido. Curse en Chard... El... Muchos bichos raros... Vale, ok. ¿Y este carro de Innocence? ¿Son los pecadores? Vale, no sé. Creo que tengo un problema con la... Con la música del juego. Que no hace loop. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que no hace loop? Porque cuando termina la música, no se repite. A ver. Estoy tocando las narices. Muy mucho. Porque la gente no se muere aquí. Vamos a ir a por el boss directamente, pero... Directamente entre comillas, ¿vale? Porque yo voy avanzando y voy a ir limpiando. Vamos a tener que venir otra vez por aquí. Zona por la que pasemos, zona que dejamos limpia. Como una patena. A ver. Tú no, tú vete para allá. Yo no quiero saber nada de tu burbuquita. Venga, todo el mundo fuera. Ferramiento de caos. Vale, pues vamos a intentar tirar más por este lado. Vamos a intentar tirar por el exterior y damos la vuelta entera. Haste aura. Vale. Pues ese para dar... Para dar haste a los compañeros no parecía que fueran muy rápidos. Estos otros haste aura... Que son bastante más rápidos, pero bueno. Creo que sí. ¿Qué sabré yo? Me pegan bastante, eh. Vale. Como tienen que dar la vuelta entera para pillarme, pues yo aprovecho y le meto desde arriba. Vale. Sí, sí, sí. A ver. Ah, Maligaro se restreina. Vale. Vale. Creo que la música ya se ha acabado y ya no se repite más. Vale, es... Me baja la vida por algo que dejan en el suelo. Disculpe. A ver. Un momentito. No tengo ninguna opción de que la música haga loop o no lo haga, o no lo haga. Vale, cuando termine de grabar este... Me faltará todavía uno. El aumente. No sé. Me falta... Me falta uno. Cortes incluso ya lo tengo grabado. Pero voy a mirar en la... En los bugs. A ver si está registrado como bug. Que la música no haga loop aquí en estos mapas. O en general. Oye, oye. Vale. Vale. Vale, ¿no? Vale. 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 Bueno, yo de estos... me lo quedo. Puedo cargarlo antes de entrar al boss. Está a medio cargar. Vamos a cargarlo un poquito más. Bueno, a cargarlo del todo, quiero decir. Falta poco. A ver, por aquí. Vale, cargado. Si no recuerdo mal, es un robot de estos grandes y esos se me dan fatal. Eh, no. ¿Un fractal titan era? No puedo permitirte impedir la causa. No. Coño que me lo acabo. No. 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 Pero, no. si, si. LOL. No, no, no. No de esta estatua, ¿no? Voy a mirar ahora cuando termine con este vídeo de ver la página de bus conocidos, a ver por qué la música no hace loop. O si es solo cosa mía. Seasel, siempre vienen bien, gracias. ¿Quién queda por aquí? Markers, lo de mine no me interesa. Hay muchos mapas que no estoy cogiendo ya. Me interesa pillar mapas de mapas en los que hay hideouts que aún me faltan. Por ejemplo, Dig, Moon Temple, Crimson Temple, Primordial Blocks, cosas así. Pero de zonas que no me aportan nada, no gracias. O mapas de zonas que son rápidas de hacer, que son mapas underground river, jungle, no, jungle valley, ¿no era? Tropical Island, Tropical Island. Son mapas que son rápidos de hacer, eso sí me interesa. Si quiero hacer, yo qué sé, me quiero poner así el mapa rápido para pillar experiencias. Pues entonces sí, me pillo esos. Me pillo un mace, por ejemplo, que es dar muchas vueltas. Ese bicho tira como en el charquito que tira al otro, donde me mataron la otra vez, donde me mataron en el otro vídeo. Hay muchas veces que ciertos ataques de los bosses te lo enseñan otros bichos para que tú sepas. Oye, conozcas esta mecánica, ¿vale? Para que cuando el boss te la hagas, no te pides por sorpresa. Pero, aunque así, yo estos bichos he leído tan pocas veces contra ellos. En síntesis hiciste tan poco que no me lo sé. Para mí es nuevo, tío. Y si siete bichos estarán por aquí, por medio. Exacto. Cero. Pues ya está limpito. Vámonos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Voy a mirar un momentito el Evernote. Alguna vez el Evernote lo odio mucho. El Regruiter lo acabamos de hacer. Me falta el Augmented. Vale, tachado. Y... Lo más importante... Esta en Iaco... Ah, la saca. Vea. Ya tengo los cuatro... Los cuatro. El de fuego. El de hielo. El de caos. Y el de rayo. Yo lo abrí ahora... No, era distinta. Pero bueno. Esta niña es una porquería. Y esto también va a ser una porquería. No sé. Este para acá. Esto se puede vender. Y... Este para acá... Tengo aquí demasiada porquería. Tengo que ponerme a vender porquería. Ya. Ya en cuanto termine con el último vídeo. Y tú directamente para afuera. Que ni te vendo, tío. Ok, vamos a cambiar a haste. Al final vale que racing lo tire. Vale. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.